Amigos de charlas de cuarentena, hoy nos toca un invitado especial, como siempre lo he dicho. Jonier Montaño, triunfador en el Perú, un jugador exquisito, de pie fino, pero triunfador en el Perú, pero también triunfador en Italia, en la selección de Colombia, en Argentina, en muchos sitios que nos va a contar. Y este programa tiene, como siempre he dicho, el objetivo y la finalidad de reconocer a los que han triunfado, a los que han sido reconocidos en el fútbol, que tienen su hinchada, que los hinchas recuerdan. Hoy queremos saber un poco más de la vida de Jonier. Te damos la bienvenida a charlas de cuarentena, Jonier. Y Tim, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y Dios me los bendiga por darme la oportunidad de estar en este hermoso programa. Jonier, de Colombia, tú fuiste muy, muy joven a la selección Colombia a un mundial, y eso es reconocido. Pero, ¿cómo llega Jonier a la selección? ¿Cuál es la infancia deportiva de Jonier? Bueno, fuimos a la selección que me dio a conocer un poco más. Yo ya venía haciendo el proceso de selecciones menores. Tuve la fortuna de salir rápido a Argentina. Y en un sudamericano se me acerca el profe Basílico González. Y me dice que podría tener una opción grande de integrar una selección sub-18, sub-19 en la época que iba a participar en Esperanzas de Tulón. Y yo viendo la calidad de jugadores que habían en esa época, y uno de los más reconocidos era Maller, Tresor Moreno, que estaba jugando, por cierto, en esa época en Perú. Me puse a mirar los nombres y en la parte ofensiva era bien pesado. Entonces, por dentro mío dije, no, yo en este equipo no voy a jugar nunca. Y el técnico era el profe Fernando Suárez, que estuvo también en Perú. Estuvo también con el Auris. Y me llega la convocatoria para integrar. Entonces, fue lindo, fue difícil, porque ya eran jugadores que estaban jugando profesional. Y yo venía, gracias a Dios, con la base de Argentina, que también el fútbol era fuerte, más del fútbol del ascenso, que es bien complicado. Y se me dio la oportunidad de ir a esta selección, poder jugar de titular por encima de varios jugadores buenos que después se consolidaron a la selección. Y yo creo que ahí fue mi despegue a nivel de selección. Y yo creo que a partir de eso también me dio la oportunidad de que me vieran en Europa y el Parma se pudiera interesar en mí. Exacto. Qué lindo, ¿no? Y todo arranca en el América de Cali, en las menores en América. Sí, nosotros, había un equipo del barrio, había un equipo del barrio que había muy buenos jugadores. Y resulta, acontece que en esa zona los que tenían la prioridad de llevarse los jugadores eran el Deportivo Cali, del equipo del barrio. Entonces me decían que por qué no iba al Cali. Y yo decía, no, a mí no me gusta el Cali. A mí me gusta, en esa época me gustaba un equipo que se llamaba Boca Juniors. Pero después hicimos una práctica contra la América y es donde yo paso a la América. Me dicen que me presente para un día martes y ahí es donde empiezo a ser mis inferiores en el América. Y la verdad que vivo muy agradecido con el América porque me educó muchísimo, ayudó a mi familia y eso yo no me voy a olvidar. Yo entré a la América teniendo nueve años. Imagínate. Y de ahí viene esa trayectoria, menores, se te hace conocido, vienen las elecciones, las 19, la de mayores y llegas a Italia, previo paso en Argentina, Johnier. Es fácil hablarlo, pero que la gente escuche y entienda. Viene de Colombia, que tiene una idiosincrasia muy parecida a la peruana. De ahí vas a Argentina, otra. Y de ahí a Italia, pero pasando por la selección que es una exigencia mayor, todo en un plazo de uno o dos años, Johnier. ¿Cuáles son los cambios que tú sientes y cómo te adaptas? Bueno, yo creo que en Argentina me adapté rápido porque yo antes, bueno, cuando llego en el América, a la edad de 12 años, se me presentó una oportunidad de irme a Holanda con el Ajax. Mi mamá estaba un poco temerosa porque iba a viajar solo con otro compañero y creo que me sirvió un montón en seguir aprendiendo lo que es la técnica. La Escuela del Ajax para mí es una de las mejores del mundo a nivel de menores y creo que a mí me sirvió un montón para adaptarme rápido cuando vi mi paso a Argentina. Entonces, por esa parte, creo que la adaptación fue fuerte, pero ya en la exigencia de los entrenamientos, en la época que llegué yo era más fuerte. Ahorita hay un GPS que te controla todo. No, era dale, dale. Y creo que me sirvió un montón para poderme mantener ahí casi un año y medio y poder dar el salto a Europa y poder haber pasado todo el trámite de todas las selecciones en las que pude jugar. Eso que tú cuentas es muy importante porque, por ejemplo, yo personalmente no sabía ese paso por el Ajax, que son escuelas formativas como el PSG que estuvo en la Foquita, en fin, gente que ha estado por ahí y que el formativo es te toman con tu técnica, correcto. La técnica no te la cambian, pero te la perfeccionan y te van dando el ritmo, la intensidad, la disciplina, etcétera. Y fíjate, un año, año y medio, no es poca cosa mezclado. O sea, sumamos uno más a toda esta coyuntura hasta que ya te ven y te llevan para el Parma. Tú ya conocías Europa, entonces, cuando llegas a Italia. Sí, ya conocía un poco Europa. No era nuevo para mí porque el Ajax a ser una escuela muy importante tiene invitaciones de toda parte del mundo. Entonces, cuando termina la temporada, haces cuatro o cinco viajes por toda Europa, inclusive a Sudamérica, América, para poder mostrar su talento con los chicos. Entonces, no se me hizo complicado y dar ese paso a Italia también fue espectacular porque fue un año de adaptación. Llega un camerino plagado de figuras, todo de selección. Entonces, fue un año bastante importante en el cual me costó adaptarme para entrar en ese juego, sabiendo de que es más táctico, pero creo que me sirvió un montón también porque el técnico que era en su época, Alberto Malezani, le dieron un proyecto con Elas Verona y como ya sabía cómo trabajaba él, me dio la oportunidad de poderme ya mostrar siendo titular en El Verona. Exacto. Después de ese paso en El Parma, un equipo tradicional de renombre en Italia y donde ahora, después de esta primera pausa, Jonier, nos vas a contar las experiencias, ese camarín, las figuras, el día del debut en la primera, en el calcio famoso. Vamos a la primera pausa, Jonier, y regresamos. Para hablar de fútbol necesitamos descifrar sus propios códigos. Para hablar de fútbol es necesario analizar, discutir y debatir. Para hablar de fútbol necesitamos un panel especializado en el lenguaje que apasiona a las multitudes. Por eso, no te puedes perder código fútbol de lunes a sábado en su horario habitual de las nueve de la noche y en horario especial luego del último partido de cada fecha. Y solo por gol, Perú, el canal del fútbol. Vive la Liga 1, Bettson. Sporting Cristal, Cantolao, Domingo 13, 10 AM. Sport Boys, Municipal, 1 PM. Ayacucho FC, Binacional, 315 PM. Y solo por gol, Perú, el canal del fútbol. Regresamos, después de la primera pausa, Jonier Montaño, exquisito jugador, una fina zurda que yo muchas veces cuando estaba en San Martín en Alianza se lo hacía saber cuando hacíamos los comentarios de los partidos. Muchas gracias. Estás en Italia, viene esto que estás alternando algunos partidos, nos has dicho, con el Parma, tremendo el club en primera, pero el profe te dice, acá vas a tener más continuidad, nos vamos al Quievo, a Verona. ¿Cuál es la sensación? Ese clásico, nos has contado en la pausa, cuéntale un poco a la gente, encontrarte ya con otra, con otra sensación, otra realidad. Claro, el proyecto que tenían en Verona era un equipo joven, el profe se llevó cuatro o cinco jugadores del Parma que estaban jóvenes, que no tuvimos la oportunidad de jugar, y con esa combinación donde estaba Adrián Mutu, Mauro Camoranese, Frey, el arquero, Mateo Ferrari, que venían de clubes importantes y también los habían dado a préstamo y cuando llegamos fue complicado porque la ciudad es un poco cerrada, es un poco a la antigua. Conservadora, por decir. Conservadora, por decir. Exacto, y como hay frontera con Alemania era un poco cerrada, entonces con la familia que vivía yo me decía ¿qué vas a hacer allá si esa ciudad es complicada por el tema de la raza y todo el tema? Entonces me dio un poco de susto pero asumí el reto porque iba a tener la posibilidad de poderme ganar un lugar, porque yo soy convencido de que el puesto uno se lo gana trabajando en el día a día. Correcto. Y fuimos en el camino trabajando y ya cuando llegó el esperado día del clásico fue una locura porque la gente salías a la calle y te decían que tenían que ganar sí o sí como fuera y fue lindo porque fue una segunda vez tercera vez si no me equivoco que me jugaba un clásico pero un clásico a tal magnitud que habían casi 75 mil personas imagina y bendito Dios el partido se pudo ganar 2-1 y una linda sensación haber jugado en ese gran estadio y esa excelente ciudad. Un clásico a la italiana un clásico con esa pasión que tiene el hincha el tifosi que es muy apasionado que a veces no entiende razones es pasión pero debutas ya estás ahí y cuánto tiempo estás en Italia porque de ahí tú sigues tu relación tienes a Perú o sea tienes una relación antes de llegar a Perú son como 8 o 9 temporadas Jonier yo llegué en el 99 llegué a Italia y estuve hasta el 2004 de ahí bueno volví al Parma pude jugar también con el profe Cesare Prandelli que se trajeron la base de Verona y es donde aparece Adriano que lo presta el Inter hicimos una excelente temporada y ahí es donde viene lo más fuerte que me pasó a mí que no se lo deseaba a nadie es cuando pierdo mi madre y eso me chocó un montón claro y viene un bajón un bajón anímico después de 5 o 6 temporadas en Italia habiendo pasado por Argentina por Ajax América de Cali o sea viene eso y después ¿qué sigue? cuando te recuperas me tomé ese año me tomé ese año para para estar con mi familia la verdad no quería jugar no quería jugar más también me dediqué más a mi hermano tuve la oportunidad de acompañarlo a Francia él da su paso a Francia hizo toda su carrera allá lo pude acompañar casi 6, 7 meses que se enfocara en el fútbol y yo estar pendiente él enfocada también en mi hermana que estaba en Colombia mis sobrinos y ahí aparece la oportunidad de jugar en Colombia pude hacer mi sueño en realidad que era jugar con el América porque nunca lo había hecho nunca había debutado profesionalmente con el América fue un año lindo también volverme a reencontrar pero no seguía con con las mismas ganas pero sí estuvo bien acobijado el club que prácticamente me formó con excelentes profes y después de ahí tomó la decisión de irme a jugar a Qatar a Qatar y esa decisión de regresar a Colombia con estrellas y nombres en un equipo importantísimo esos clásicos de Cali son conocidos y de ahí para Qatar viene un empresario un técnico te recomienda porque son cambios así como hacías tú cambios de frente izquierda derecha son unos cambios de frente otra realidad el Medio Oriente no había conocido me llamó un chico que se llama Rami Abbas que es un empresario muy grande ahí en el Medio Oriente me dice que había una oportunidad de que fuera porque bueno sabes que cuando van a contratar los videos aparecen por cualquier lado y el técnico ha dicho que me quería a mí que en principio era seis meses porque iban a jugar copas importantes yo asumí el reto me fui sin conocer nada estuve los seis meses allá y me dieron la oportunidad de haberlo hecho bien y poderme haber quedado dos años un año y medio después no dos años dos años después de lo que aparentemente era por seis tu éxito fue por dos años por dos años y te adaptaste los entrenamientos los mismos la cultura seguramente diferente alimentación pero la parte futbolística que es lo que le interesa a la gente digamos asimilando la parte cultural que es muy importante cómo va ahí con la familia bueno cuando llegué yo había mejor había mejorado un montón en base a lo que venían pasando porque ya habían ya los otros equipos estaban jugadores importantes como Batistuta Guardiola estaba Fran Lebov campeón del mundo estaba Sonny Anderson o sea había jugadores bien importantes y el nivel era fuerte porque en Qatar se lleva mucho jugador africano para nacionalizarnos entonces el fútbol es muy frontal por ahí dos tres cuatro sudamericanos que tienes en los clubes que puedes armar jugadas pero como decía yo el fútbol en esa época era seis contra seis que eran los tres los seis extranjeros claro claro ahora ya Qatar ha ido mejorando el tiempo inclusive este año a fin de año es el mundial en fin hay situaciones de evolución pero dos años este no es poca cosa y como tú dices los nombres que has dado en toda tu trayectoria en Italia en Colombia ahora en Qatar te fortalecen y ahí tienes algún recuerdo hasta ahora antes de llegar a Perú que va a ser el tercer bloque Joner algunos compañeros que te hayan marcado futbolísticamente y amicalmente en toda esta trayectoria que has contado si yo siempre voy a mi Dios me ha dado la oportunidad de encontrarme en el fútbol con gente muy buena hay una familia que adoro muchísimo hasta ahorita tengo comunicación y me apoyaron en el momento más difícil de mi vida pero con la persona que siempre voy a haber agradecido es con Hernán Crespo que cuando la pasé mal el hombre estuvo ahí y eso eso no tiene precio para mí claro claro tremendo tremendo goleador y muy reconocido como persona en Argentina y en los sitios donde él estuvo pero estamos a una gran parte hemos recorrido Joner de toda tu exitosa trayectoria ahora vamos a lo ultimito y llegamos a Perú donde ya digamos ya tenemos un poco más de certeza en lo que vamos a conversar vamos a la segunda y última pausa y regresamos si tuvieras que entrevistar al ídolo que más admiras del fútbol ¿qué le preguntarías? Elo Benguechea lo hace realidad conversa con los grandes cracks que nos ha regalado el fútbol a nivel mundial para recordar los mejores momentos de su carrera que los convirtió en leyenda sus partidos más memorables el gol que los llevó a la gloria y toda su historia de vida que es la mayor inspiración para las nuevas generaciones no te pierdas la entrevista todos los lunes miércoles y viernes y solo por gol Perú el canal del fútbol numerología el programa donde Carla Giancarlo y Julián te traen el más completo análisis de toda la data oficial de las estadísticas tablas de posiciones mapas de calor y rendimiento de los equipos de la liga 1 Betson la liga 2 y la copa bicentenario toda esa información que necesitas para hacer tu pronóstico más certero numerología todos los jueves a las 8 de la noche y solo por gol Perú el canal del fútbol vive la liga 1 Betson alianza atlético san martín sábado 12 10 am carlos manucci carlos stein una pm fbc melgar alianza lima 3 15 pm universitario cienciano 6 30 pm y solo por gol Perú el canal del fútbol regresamos amigos con Jonier Montaño no me canso de repetirlo exquisito jugador finísimo trayectoria impecable triunfador en muchos sitios nos queda chico los nombres que nos has dicho Jonier pero tenemos que aterrizar en Perú donde la gente te conoce y ya digamos ha gozado de tu fútbol como llegas a Perú quien es el contacto de a donde llegas y aterrizas en Perú yo estaba yo estaba en Colombia ya había había terminado mi contrato en en Qatar entonces estaban que que querían mejorarme no me llamaban pero yo seguía entrenando y aparece el señor Jon Lozano que le agradezco por por darme la oportunidad de llegar a este país maravilloso que es Perú y me dice que había una oportunidad entonces me llama el mono Herrera y me dice que necesitaban un volante para el Sport Boys y yo le dije bueno no no tengo ningún problema ni no tengo ningún problema ni llego y y también el contrato era por seis meses era por seis meses y afortunadamente por si acaso a ver qué pasa siempre por si acaso en Sudamérica es bien complicado y eran seis meses y bendito Dios llegué a un excelente grupo con 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 una buena combinación de gente de experiencia gente joven un referente como como yo Sergio Ibarra Ibañez Luis Mareño Machito Gómez era una buena Coco Araujo también que estaba y empezamos a hacer las cosas bien y en ese entonces me dicen que si quería quedarme seis meses más y yo acepté porque la verdad que me sentí como en casa una excelente hinchada que voy a vivir eternamente agradecido y fue una experiencia maravillosa y de los seis meses salí quedándome catorce ah imagínate claro pero llegas a un boys que seguramente en ese momento tú no sabías que era el callado como era y llegas y digamos a pulso como se dice como tú mismo has dicho con tu calidad futbolística triunfas en un club con hinchada linda pero difícil y y que reconocen a la gente como tú digamos en el callado y todo y estás en el boys con esa gente cuánto tiempo en el boys antes de dar los saltos alianzas san martín yo estuve yo estuve un año y y fue hasta chistoso porque cuando supuestamente pues hicimos una buena campaña querían seguir con la misma base y y yo les dije que sí porque yo yo me sentía cómodo entonces yo me voy a colombia y y nos mandan nos mandan un correo diciendo de que no querían contar más con nosotros entonces eran casi todos los extranjeros bueno el mono herrera mi persona había llegado rodrigo zaraz y entonces ahí es donde aparece alianza y y me dan la oportunidad de de pasar a este club tan importante que también vivo agradecido y empezar a a mostrarme un poco más con un club ya grande con otras exigencias y presiones tres años tres cuatro temporadas en alianza copa hay una copa libertadores extraordinaria hay un partido que recuerdo tuyo y de la alianza por cierto con un equipo chileno tres cuatro temporadas te encuentras si estuve estuve de 2007 hasta si 2010 que fue la copa libertadores que uno siempre queda triste porque creo que ese partido fuimos superiores desafortunadamente no se dieron las cosas el árbitro se le fueron las luces y tuve la oportunidad de ahí de de irme a a Turquía me fui a Turquía hace un año regresé después empezaron a pasar los problemas económicos con alianza la verdad yo no me quería ir pero ya se me complicaba por mi familia y cuando decimos irnos es donde aparece la San Martín claro que San Martín institución seria cumplida que siempre hacía las contrataciones exactas no de gran hinchada pero de gran reconocimiento si gente gente muy seria muy seria no te hace falta nada y mis tres años que estuve ahí fue algo maravilloso aprender ser referente también con varios chicos interesantes y poderlos guiar y exigir a que sean mejor que uno cada día la verdad que eso me sirvió un montón también ese paso por ahí en la San Martín en uno de los tantos técnicos que has tenido si mal no recuerdo Julio César Uribe uno que apilaba a reconocer el fútbol técnico Jonier uno de los Rafa Castillo también bueno en mi paso por San Martín bueno yo llego con el profe Franco Navarro con Franquito claro después él se va después llega el profe que en paz descanse el profe paraguayo se me va el nombre el maño el maño Ruiz el profe maño extraordinario extraordinario después se va el profe llega el profe llega el profe Ángel Capa que también aprendió un montón en todo lo que es jugar bien al fútbol claro y la tranquilidad que le transmite al jugador es única y después Dios nos da la oportunidad y lo quería yo de trabajar con el profe Uribe y también fue maravilloso creo que ese paso de Uribe por San Martín creo que yo lo disfruté al máximo Jonier y de todos estos recuerdos porque fíjate que nos hemos pasado media hora hablando pero así salpicadito sensaciones algún compañero futbolístico te hablo ya no amistad como Hernán Crespo futbolístico algunos partidos en San Martín porque tú tienes yo he visto la trayectoria tuya más de 600 partidos en tu historial y eran otras estadísticas más de 60 goles y tienes debes tener 80 o 100 asistencias de gol pero algún partido algún compañero que te la hacía fácil que tú al mirarlo ya se la tocaba con tu zurda cuáles son esas sensaciones que uno siempre vive ¿no? bueno compañeros bueno normalmente uno que estaba en la parte de ataque yo siempre era mucho de dialogar con los con los compañeros más en este caso los delanteros pero yo lo vi gracias a Dios de que tuve muy buenos delanteros que solo lo miraba era colocárselo al espacio y y con el simple hecho de enmarcarse te podía facilitar un gol pero el que me dejó aterrado aterrado a pesar de de su edad fue el cachete Zúñiga era una cosa increíble ese hombre yo creo que para los chicos que que juegan al fútbol y quieren saber cómo se cuida un profesional cachete Zúñiga creo que es el indicado hablando a nivel peruano es una máquina de verdad lo digo con respeto el hombre se entrenaba al 100% y en los partidos se desmarcaba y era colocársela y hacer el gol pero bueno me quedo corto porque son varios uno que también me asombró en su primer año que llegó a Perú fue Santiago Silva también era muy bueno moviéndose al espacio y uno que era muy rápido y que llegaba al espacio muy fácil era también Wilmer Aguirre el zorrito que tuviste su opción de jugar con él en el alianza si tuve la oportunidad de jugar con él justo llegaba de Francia y yo decía que no lo podían parar porque llegó con un ritmo increíble exacto pero fíjate nombre de goleadores antes ha marcado al Checho Ibarra que no y me quedo me quedo por tu Bernardo Cuesta Luis Perea en tu Carioca Velásquez en el Bois otro que también me ha aterrado Johan Fano o sea Fano también era un a pesar de que ya estaban con una cierta edad y la gente me da risa porque creen que jugar el torneo de ascenso es fácil es más complicado que jugar primera por supuesto por supuesto ahí hay un poco no hay tanto respeto por decir así las cosas sí en segunda es con todo es con todo es bien complicado pero fíjate qué lindo recorrido acá los chicos los hinchas de Alianza de Milgar de Bois principalmente la gente de Colombia que está acá en el Perú la gente de Argentina ha sabido de ti por esta charla tan exquisita tan bonita que hemos tenido de lo cual yo te agradezco sé que estás en Estados Unidos dedicado a la formación de niños menores con lo cual se le va a ser fácil porque no solamente la teoría un maestro para niños es integral y si tiene la facilidad como tú de decir hay que tocarla así el niño va a aprender en lugar de tantas palabras y tantos libros con un ejemplo aprende mucho más yo te agradezco sé de tus éxitos de tu familia y que sigan y que sigas sigas triunfador como siempre ha sido Johnier profe yo le agradezco mucho por la oportunidad de estar en este lindo programa ojalá Dios quiera nos volvamos a reencontrar y nada ahorita dando la información acá a los chicos y mi sueño es poder seguir haciendo esto pero ya en Perú o sea en mi país me estoy capacitando quiero seguir aprendiendo más y porque yo digo una cosa en Perú hay muchísimo talento pero hace falta muchas más oportunidades porque yo he visto en el camino en mi trayectoria en Perú chicos que eran excepcionales pero les faltó una oportunidad entonces yo sé que con el favor de Dios me va a dar esa oportunidad de poder ir allá y poder ayudar también con un granito de arena exacto y mucha gente que escucha y ve este programa lo va a tener en cuenta te lo aseguro Johnier un abrazo grande un abrazo profe muy amable por la invitación canal exclusivo de Movistar TV de Movistar TV